Yo te dejo que lo amantes y hasta te prendo el sorprendimiento Y lo que a mí me gustaría es que pasara por mi vera cuando vienes de la fuente Y decirte compañera, dime que tengo que hacer pa' conseguir que me diga Y decirte compañera, dime que tengo que hacer pa' conseguir que me diga Y decirte compañera, dime que tengo que hacer pa' conseguir que me diga Y decirte compañera, dime que tengo que hacer pa' conseguir que me diga Y decirte compañera, dime que tengo que hacer pa' conseguir que me diga Déjame morir solita y olvídate de mi amor Déjame morir solita y olvídate de mi amor Y decirte compañera, dime que tengo que hacer pa' conseguir que me diga Y si tiene que acabarse, esto tiene que acabarse, tiene que acabarse Si Porque yo no me merezco En tu madera , te está caos Oye Oye Él tengo como viejo desde de un primito mío Cheseí ito a mi lado ¡Gracias!